Eres lo que tanto esperaba Lo que en sueños buscaba Y que en ti descubrí Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti Eres el amor de mi vida El destino lo sabía Y hoy te puso junto a mí Y cada vez que miro al pasado Y es que entiendo que a tu lado Siempre perteneci Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Esto es de verdad Lo puedo sentir Sé que en mi lugar Es junto a mí Oh, 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 oh Lo que no conocía y que en ti descubrí